Hablamos ahora de espectáculos, está Gabriela Radicha y vamos a hablar de los Globos de Oro. Vamos a hablar aparte de un director que me parece que si algo no le falta es ansiedad, no es ansioso. ¿A quién se refiere? Y al que tardó 12 años en filmar una película. Ah bueno, entre muchos otros mucha gente contenta en los premios que son la antesala de los premios Oscar. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood dio ayer a conocer a los ganadores. Claro, la mejor película fue Boy Good, la primera película ahí de tardar tanto tiempo en hacerte 12 años. Siguió la vida Richard Linklater de una pareja y el crecimiento de sus hijos es realmente apasionante. El trabajo que ha hecho exponiendo también a su propia hija allí en el protagónico. Vemos que todos los actores lo aplaudieron de pie, él también ganó como mejor director. Los premios Globo de Oro, como decíamos de alguna manera, la antesala de los Oscar, empiezan a mostrar estas películas, algunas estrenadas aquí, otras no pasaron todavía por nuestra cartelera, pero ya llegarán por supuesto, pero que nos mueven y nos van guiando hacia lo que va a ocurrir esta semana cuando se anuncien los nominados. Ahí vemos a Patricia Arquette, quien ganó, la protagonista de Boyhood, como mejor actriz de reparto. Muy emocionada dedicándoselo a las mujeres, que bueno, que son a veces madres solas, ¿no? La vemos ahí a Amy Adams, quien dio, entregó el premio al mejor actor por Birdman, La Inesperada Virtud de la Ignorancia, ese fantástico Michael Keaton, que es el protagonista de la nueva película de González Iñárritu. Ahora vamos a hablar de ella y ahí la vemos, a Amy Adams, recibiendo ella su premio por Big Eyes, por esta película que es la vida de la pintora Margaret Keane, la nueva película de Tim Burton. Gana por esa película que también estará llegando próximamente. Tenemos a otra dama de la actuación potente, como es Julianne Moore, quien se llevó el premio por Still Alice, mejor actriz de drama. Y el mejor actor de drama fue Eddie Redmayne, de La Teoría del Todo, la película sobre Stephen Hawking. Estamos viendo imágenes de la entrega de premios de los Golden Globe, que se realizó anoche. Y ahí lo vemos, Alejandro González Iñárritu, el director de Babel, director de Birdman, La Inesperada Virtud de la Ignorancia, que está acompañado, porque gana él con Birdman por Mejor Guión, está acompañado, entre otros, por dos argentinos, por Nicolás Yacobone. Y ahí lo vemos, le pasa ese gombín, el señor Armando Booparte, esencial del guión, también allí lo dijo celebrando. Y nos vamos a otro hombre importante, se recibió el premio a la trayectoria, George Clooney, quien no se privó, por supuesto, como hombre comprometido, de siempre que lo es, de no solo recibir y tener su momento allí, sino que también estuvo participando activamente con los carteles y la leyenda, está Jesús Charlie, Todos Somos Charlie. Hubo unos cuantos partícipes de la ceremonia que lo mostraron de distintas maneras. Ahí la vemos a Kathy Bates con el celular y la leyenda de Todos Somos Charlie. También Helen Mirren, ahí está con su esposa George Clooney, llevaban pins, y bueno, también teníamos a Helen Mirren que estaba con una carterita. Cada uno eligió la manera de hacer solidaridad, ¿no? Con esto que es no caminamos en el miedo, caminamos todos juntos.